¡Muy buenas a todos! Estamos aquí para grabar un poco el tema del evento navideño, ¿vale? Ya no te saco más en cámara, no te rayes. Vamos a atrapar, a ver, realmente me daba igual porque ya con el vídeo que tengo de sexta generación, que ya atrapé unos cuantos registros en cámara, me daba igual, pero bueno, ya que tengo la oportunidad de registrar en cámara a Vanillite, ¿vale? Vanillite, pues le vamos a hacer, le vamos a hacer, claro que sí, venga, vamos, pum, pam, pam. Y aparte hay unos cuantos, como siempre, están Kaptchú con una mierda aquí, ¿no? Pikachu, eso, con una florecilla, Pikachu también va a estar pues tocando los huevos con su traje habitual, Delivert tiene también algo, creo, ¿no? Mira, registramos al Vanillite, el Apokedex, perfecto. Y ahora, pues este es malo, ¿verdad? Me había dicho que era malo, ¿no? Era malo, vale, vale, era malo, era malo, 13.000 polvos, estoy en la mierda, hola, buenas tardes. Y ahora, mira, un Pikachu, aquí está el Pikachu ahí atrás. Hostia, Pikachu que lleva un traje de navideño Christmas y con un gorrito navideño. No sé, tío, yo ya no sé lo que van a invertir. Lo siguiente, la siguiente Navidad va a ser Pikachu con un gorrito de Playboy de estos navideños. No sé, yo flipo, tío. Yo alucino. Pero vale, Pikachu que también no va a ser registro, evidentemente. Joder, me los está atrapando todos metácaros ahí en plan de remate, de remate a gol. Uno, dos y tres. Ya he quitado otra sombra del radar, que es que me da mucha rabia cuando tengo sombras, porque cuando quiero atrapar con la pulsera, pues se me quita el registro. Y no, vale, Pikachu de mierda, que es una puta mierda. Y es una puta mierda, efectivamente. Vamos a mirar qué más tengo. El Delibird y el Kaptchú, es lo que me falta, lo único que me falta. Pues a ver si doy una vuelta y consigo eso y ya me voy a casa tranquilo, no sé. En fin, pues nada, vamos a ir grabando un poco la Navidad durante estos días, a ver cuántos hay Nispillo, a ver si hay algún 100% y poco más. Igual alguna incursión meto en el vídeo para ver si sale el Regi Ice por fin 100%, que no lo tengo 100% y poco más. Así que vamos actualizando. Y Ron, Ron. Mira, mira. Vale, pues tenemos al Kaptchú con nosotros. Y no es Shiny, pero tiene el lacito ese de mierda, ¿vale? Así que vale, bueno, ya sabéis. Un poco el temario, no es registro como tal de Pokédex, pero ya sabéis que es como quien registra una mierdilla que no tiene, ¿no? Pues lo mismo, venga, va. Así ya me queda solo la sombra de Delibird, que está próximamente en la siguiente parada, creo. Vamos a intentar quitarlo ya de en medio, ¿vale? Kaptchú, que esto solo puedes pillaros ahí, ni a 100 para coleccionismo, no pa' más, porque no evoluciona. Es una puta mierda. Snover, mira, otro vanilite, no sé qué. Pero vamos a ir directamente al tiro, ¿eh? Bueno, ya veis que de Delibird poco me falta, ¿vale? Creo que sí, me falta un 100. Sí, no tengo 100. O sea, no tengo 100, tío. Y esta vez no salen normales. Salen como los que veis en pantalla. Y con el lacito, pues hombre, sigue siendo Delibird. O sea, realmente si me sale un 100 así, pues bueno, pues es lo bueno que no evoluciona, ¿vale? O sea, que sería un 100 igualmente. Pero es que, joder, macho, no me toques los huevos, ¿sabes? No me toques los huevos, que justo tercera Navidad y quiero un Delibird 100 y no lo voy a tener sin lacito, macho. Pero bueno, tampoco me voy aquí a ofuscar, ¿me entiendes? Pam, pam. Ahí estaría, Delibird, Zatrapado, papapam, y ya está. Y ya estaría. ¿Ahora te imaginas el 100? No. Vale, pues no sé si hay buenos de polvo estelar y si tal, pero ya no tengo sombras. Se acabaron las sombras, así que en principio, libertad. Voy a pillar shinies y todo el rollo. Ya veremos cómo va avanzando el vídeo. Hasta ahora. ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias! ¿Habéis visto qué mascarilla, chaval? Se transparenta hasta la barba. Flipas. En fin, esto es para hacer deporte, no os confundáis. Vale, tío, pues estamos aquí. Ahora estamos en coche, ¿vale? En coche. Hola, buenas. Hola, Ron. Hola, Ron. Hola. ¡Ron! Bueno, vamos a hacer unos regiáis, ¿vale? Uno o dos, por lo menos. El pase de ayer y el pase de hoy. Ya que creo que tengo la mascarilla al revés, ¿no? ¿O no? No, 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 está bien, está bien. Vale, nos metemos aquí, regiáis. El año pasado, es un buen momento, si no habéis visto el vídeo. El año pasado hubo un regiáis day en navidades y fue todo regiáis. Hice 30 hasta conseguir el shiny. Si no lo habéis visto podéis ir a verlo por aquí o por aquí. No me acuerdo dónde. Así que, nada, estamos dentro. Vamos a hacer un par de regiáis. A ver si sale 100. Que es que llevo 500. 500 legendarios. 500 no. 600 incursiones sin ver un 100%. 500 incursiones y estamos en Navidad. ¿Cuándo me va a tocar? Después de Navidades viene Groudon. Pero, hostia. Hostia, no estaría mal ver un 100% ahora mismo, ¿eh? No estaría mal. Yo aquí lo dejo caer. Lo dejo caer. Y, nada, pues vamos a hacer ya mismo el regiáis desde el coche. Otro si veo. Y punto. Y finiquetamos el vídeo porque no me ha salido ningún shiny así considerable. Ahora hablamos de ello. Pero bueno. Venga, va. Vale, ahora veremos cuál es el... Bueno, si es el 100 o no. No me acuerdo de cuál es el 100, tío. No me acuerdo. No me acuerdo, ¿eh? No me acuerdo. Pero bueno. No creo que me salga shiny. Ya me salió shiny en su día. Espero que no. No quiero más shinies, por favor. Salvo que sea muy bueno. 7,60 es malo, creo. Es una puta mierda, creo. Es una mierda enorme. Y no es shiny, ¿verdad? No eres shiny, ¿verdad? No. Vale. Bueno, por lo menos me han dado un caramelo XL para el regiáis. Y esto es una puta mierda, efectivamente. Así que nada. ¿Qué le vamos a hacer? Ahí lo dejamos. Y bueno, es que no hay más. No veo más regiáis en todo el este. Así que supongo que igual hacemos este y se acabó. No sé. Vamos comentando y ya para el final del vídeo, amigo. Vale, pues nada. Ya está. No hemos encontrado más regiáis. Con lo cual se acaba aquí el tema de las incursiones. Deciros lo que os decía. Desde este Cresselia, que fue el 100%, el último que he sacado en septiembre de 2020. Fijaros cuántos legendarios han pasado, ¿vale? Y los que he tirado e intercambiado. Cuántos Taptos, cuántos Moltres, cuántos Giratinas Origen, cuántos Lugias. O sea, no tantos como querría y podría, claro. Luego Kyurem, Regirock, luego Registeel y el Reyes que acabáis de ver. O sea, ni un puto 100 en 500 incursiones, tío, legendarias. No es normal y tengo una mala racha de la hostia que espero cortar en 2021, claramente. Con la llegada de Groudon de nuevo. Así que, bueno, quitando lo que viene siendo el tema de legendarios y de mi desgracia humana. El único Shiny, ¿vale? El único Shiny que he pillado en este evento. O sea, es acojonante, pero es así. Vario color. El único Shiny que he pillado ha sido ni más ni menos que este puto Piplup, tío. Un puto Piplup que ya tenía encima del Community Day 80.000 y que encima no abre para nada. O sea, un puto Piplup y encima de Pulserazo. O sea, ni siquiera... Es que, claro, ya no sale en el Snorunt como antes. Ahora meten a Snorunt, el Capchu con los malditos lacitos, el Delivert con lacitos. El año pasado, pues pillamos Delivert, hicimos un poco de todo menos el Snorunt, que llevo sin el Snorunt. Cuatro Navidades, tres, cuatro Navidades desde que salió. Y no he visto un puto Shiny, tío. No lo he visto. Así que estas tampoco van a ser. Son Navidades atípicas porque el evento dura hasta el 31 de Diciembre. Estamos a 27 y ya literalmente no voy a poder... No puedo grabar más, no me da tiempo, ¿vale? La vida es así. Y hay veces que no llego, como este año, que estoy muy apurado para todo. Pero bueno, he podido grabar un par de días o tres de evento con un poco de todo. Andando, coche, moto, amigo, ¿no? Un poco de todo. No está mal. ¿Y qué quieres que te diga, tío? Pero lo que os cuento, las Navidades son muy raras. Luego en Año Nuevo va a haber otro evento con Slowbro y Slowpoke con gafas de 2020 y no sé qué hostias. Que ya haremos... Intentaré hacer un vídeo, no prometo nada. No lo sé. Pero bueno, en principio, esto es todo lo que quería comentar. Bueno, sí, claro. Yo normalmente las Navidades suelo irme a Madrid, ¿vale? Suelo irme a Madrid todos los años, el 24 y el 25, a estar con la familia. Y aprovecho para hacer una gran caza de Shinies, ¿vale? Una gran la que pueda, ¿vale? Dentro de lo que cabe en el centro es una locura. Y este año, por el tema del COVID, no he podido ir y nos hemos tenido que quedar aquí como todo buen ciudadano. Así que es lo que hay. ¿Me la agarráis con la mano? No, en serio, no he podido hacer caza de Shinies. Aquí he intentado. Hemos pillado un mogollón de bichos. Os aseguro que he pillado, he capturado 500 o 600 bichos en tres días. Tanto con la pulsera como a mano. Es no ver, no sé qué, no sé cuál, nada. Ni un puto Shinies, solo el Piplug que habéis visto. Así que sin más dilación, nos vemos y me despido ya por aquí en un próximo vídeo. No muy lejano, espero. Y ya veremos por qué vienen exámenes. Pero bueno, siempre vais a tener mi contenido diario, 100%. Un saludo, feliz Navidad, feliz próspero año nuevo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!